Tras varios llamados de televidentes, el noticiero se puso en campaña para conocer una realidad que se vive tarde a tarde en diferentes lugares de Maldonado y en pleno centro, lugares de compra masivo, y a la hora de limpieza en supermercados, todos lo miran al pasar, pero nadie los ve. A continuación usted será testigo de un hecho social preocupante. Usted verá lo que denominamos en llamar requecheros, la búsqueda de la comida. Mientras el gobierno...